En mis entrañitas te llevo metidas, cabiz de mi amor Y en una barquilla traigo mis coplillas llenas de ilusión Una melodía que nace inspirada en tu claridad Tus piedras de nubas le sirven de cuna en la bajama Te sobra alegría y es como azuquita para el palabar Quererte en mi madre te besarte y ese es mi destino Si me dicen que estás muriendo me muero contigo Y si por cualquier circunstancia no vuelvo a cantarte No me imagino lo que sufriría Cabiz del alma, cabiz de mi vida Si eso ocurriera te pienso dejar Escondida en la caleta Dos musiquillas y un par de valetas Frente por frente del puente Cabada